La sociedad civil es un socio necesario en cualquier esquema institucionalizado de rendición de cuentas. La sociedad civil organizada no solo ha impulsado en México la demanda de que haya un Estado responsable entre los ciudadanos, sino que además ha creado capacidades, organizaciones que han luchado por esta demanda y ha planteado propuestas concretas y específicas en esa dirección. Uno de los problemas que encontramos en esta interacción entre sociedad civil organizada y Estado es la falta de intermediación de las instituciones académicas. Es imprescindible en ese sentido impulsar este tipo de aglomeración o de agrupación en todas partes porque sin esta mediación de la academia pierde profundidad la demanda de la rendición de cuentas que requiere, como es del conocimiento popular, capacidades técnicas y legales que no están siempre disponibles en el seno de la sociedad.